Esta es una serie de videos, así que te recomiendo que inicies por el primero, link en la descripción. El manga inicia con una imagen muy bien dibujada, aunque con piernas muy cortas, que acompaña a un texto que nos revela que hubo un tiempo donde las diferencias entre humanos y dioses no eran tan marcadas, ya que todos tenían un séptimo sentido, el cual, por la tecnología y otra gilada, fuimos perdiendo. Esta introducción está buena, nos informa de este poder que nos va a permitir ver como algo posible el hecho de que los protas hagan frente a los dioses en un futuro muy lejano. Por ahí habría estado bueno hintear la existencia del séptimo sentido de forma más sutil, como, no sé, el Haki en One Piece que lo setearon literalmente en el número uno del manga, y es revelado como 500 números después. Pero bueno, no es la muerte de nadie. Volvemos a la historia en el tomo 8 con Nayoria, forzando el paso hacia el patearca. Al encontrar al líder del santuario, lo comienza a cuestionar. Su santidad, enojado, le dice que no siguió con las órdenes, y que ya parece un traidor, como su hermano. Ya que estamos, recordemos estas viñetas para el futuro. El patriarca comienza a reírse mientras cambia el color de su pelo ante la revelación de que Ayoria sabe que su santidad es el traidor dentro del santuario, en que Saori es efectivamente la verdadera Atena. Posteriormente, su santidad ataca al santo de Leo, quien está sorprendido por la velocidad del pontífice. Esto es un dato re importante, ya que es la pista inicial para, posteriormente, descubrir que el patriarca es Saga, un santo de oro. Ya que recordemos que a esta altura de la historia todavía no sabemos, como lectores, la identidad, o agenda y objetivos del patriarca. Bueno, antes de que el asunto se vaya al carajo, aparece Saga, quien le dice que levantarle la mano al patriarca es como traicionar a la mismísima Atena. Ayoria, en lugar de explicarle algo y evitar una pelea, le comenta al caballero de Virgo que no hay tiempo para explicar nada, y le ordena que se vaya. Esto hace que, naturalmente, Saga se ponga defensivo. Este es un conflicto un poquito forzado, pero vamos a asumir que es porque el santo de Leo desborda de enojo al estar frente al impostor, que indirectamente causó la muerte de su hermano. Bueno, los santos se enfrentan de... una manera bastante pobre en términos visuales. Pero lo que aporta este enfrentamiento es que nos comunica a los lectores que los santos de oro están parejos en términos de poder y que un combate entre ellos carece de punto, porque su resolución no puede darse y en el mejor de los casos se soluciona en unos casi tres años de lucha. Algo poco práctico. Luego de agarrarse las manos durante un tiempo de forma no homo, los santos usan sus técnicas finales. Hay un resplandor, un patriarca sorprendido y... nada más. El siguiente capítulo es dedicado a Shiryu. Y la verdad, todo esto hasta ahora está muy bien. Onda, nos dejan con un cliffhanger bastante importante. ¿Qué pasó con Ayoria? ¿El patriarca está bien? ¿Ya acaso se la come? ¿Descubrió la identidad de su santidad? Este misterio es un incentivo para seguir leyendo la historia. No es una revolución narrativa ni nada, pero funciona. Muy bien. Vamos a los cinco picos, donde vemos... ¿Get it? A un Shiryu cultivando. Y siendo feliz cuando es llamado por su maestro quien lo critica por no usar su poder para la justicia. Shiryu argumenta que por primera vez sabe lo que es vivir la vida y que no cree que es Ayori sea una diosa. Hasta que la escena es interrumpida por un cosmos enorme. Honestamente, a pesar de ser corta, esta interacción entre Shiryu y su maestro es muy buena e importante. Nos informa mucho de Dragón como personaje. Shiryu pasó de ser un sí maestro constante a alguien que finalmente anhela algo y tiene un objetivo. Ahora es un personaje que tiene a dónde y con quién volver. A tal punto que se va a oponer a los deseos de su maestro de que continúe luchando. El hecho de que el anciano maestro lo cuestione y a él le importe tres carajos y volviera a cultivar, da muestra de que todo lo que vivió hasta ahora, que no es tanto de hecho, lo ha marcado y ha generado un cambio en él. No es de ninguna manera el cambio. De hecho, esta escena da lugar para explorar mucho más. Pero está bueno ver que todo lo que íbamos pasar al personaje hizo que salga un poco del molde del estudiante perfecto. Que dice sí a todo. Ahora, ese cosmos monstruoso proviene de una figura misteriosa que sale detrás del viejo maestro. Es Death Mask, el santo de oro de Kansa. Entonces, vemos un breve intercambio entre ambos personajes quienes se reconocen mutuamente y el viejo nota que el santuario se está empezando a desesperar, se mandaron un santo orado. Mientras en paralelo, DM establece que es una lástima que tenga que matar al anciano. Pero cuando está por realizar su ataque, lo detiene Shiryu, desembocando en un combate. Luego de los intentos fallidos del dragón, DM lo guanshotea con un dedo, haciendo que el hasbando de Shunrei caiga a las profundidades de la cascada donde se encuentra durmiendo el cloth de dragón. Death Mask nos revela, como lectores, que el maestro de Shiryu no es nada más ni nada menos que el santo de Libra, el más antiguo y anciano de todos los santos y discutiblemente uno de los más poderosos. Luego que el caballero de Libra establece que él no es el traidor, sino el patriarca, queda totalmente sorprendido al darse cuenta que Death Mask ya sabe esto. Este último argumenta que la justicia es una construcción subjetiva que cambia en el tiempo y que en el futuro la visión del patriarca será vista como justa. La verdad es un re buen argumento, porque hasta cierto punto es verdad. Muchas cosas que antes eran bien vistas ya no lo son y viceversa. Estoy seguro que el maestro Kurumada en el futuro explorará de manera adecuada este tópico tan complejo y no reducirá al personaje a un villano genérico. ¿Cierto? ¿Cierto? El gran maestro dice que eso es una falacia y que la justicia es atemporal. Luego de eso, Shiryu explota desde las profundidades de la cascada conectando un golpe a Death Mask, el cual no le hace nada más que ponerlo enojado, con una cara creepy que tiene un ojo dibujado de una forma diferente al otro. Un dato importante, que no va a ser menor, de hecho es sutilmente mencionado pero es un buen setup, es que Doco genera una hipótesis de que el crecimiento tan repentino del cosmos de Shiryu como para poder conectar ese golpe en parte se debe a la pérdida de su visión, haciendo hincapié a este ya de que perder los sentidos tiene un efecto directo en el crecimiento del cosmos. Death Mask comienza a ser un ataque que por su nombre, Sekishiki, acumulación de aire de cadáver, sería una traducción muy vana del mismo, y sus diálogos da a entender que esta técnica tiene que ver con los muertos. Pero antes de poder ejecutarlo, es interrumpido por Mu, quien aparece vistiendo el cloth dorado de Aries. Ante tal desventaja táctica, DM desaparece en la cascada mientras Dragón le reclama que sigan su combate. Cancer le aclara que solo estaba jugando con él y que solo sigue vivo porque llegó Mu, y que si quiere derrotarlo, la única forma de hacerlo es yendo a las 12 casas. Mu informa al maestro que Saori se retiró al santuario a enfrentar al patriarca sola, cuestión que shocke a Shiryu, dando fin a la pequeña aventura del dragón. Este capítulo es excelente en muchos niveles, discutiblemente aunque no lo parezca uno de los mejores del manga. Se nos revela al santo Aries y Libra de una forma nada forzada, ya que en tomos anteriores se había dejado las pistas apropiadas para deducirlo. Lo único en retrospectiva que no cierra es que en el tomo 5 Misty amenace a Mu, lo que nos deja claro de que no siempre fue el plan de que el muchacho de Hamir sea un santo de oro. Aunque posteriormente también se va a mencionar que hacía más de una década que este santo no iba al santuario, por lo que se hizo un parche aceptable al asunto. Podemos asumir que solo los dorados conocían su identidad. Ponele, personalmente no me convence, pero ponele. Otra cosa es que establecemos a Death Mask, se nos hintea la naturaleza de sus poderes y se lo define como alguien con capacidades monstruosas comparadas con Shiryu y que además tiene una mentalidad totalmente opuesta. Con todo este tema de justicia absoluta contra justicia subjetiva. El dragón también salió beneficiado, ya que lo vimos crecer un poco como personaje, pero además queda establecido que no va a ir a las 12 casas solo para acompañar a Saori, sino también por haber formado una rivalidad con DM. Es decir, ahora también tiene una razón personal para realizar esta cruzada kamikaze. Al mismo tiempo en Siberia, vemos como Hyoga es acompañado por su amiguito comunista hasta la tumba de su madre. Una vez el cisne sumergido, aparece sobre el hielo una figura misteriosa quien habla en voz alta, a pesar de estar solo, porque pobre storytelling. Y dice que la situación de Hyoga está al límite y que lo va a ayudar a liquidar la única debilidad del santo de bronce. Luego de esto, en las profundidades, nuestro rubio favorito ve como el barco donde descansa su madre cae a profundidades a las que no puede llegar. Sin contar con el hecho de que seguro con esa caída el cuerpo se hizo mierda, pero bueno, eso el personaje no lo menciona. Damos vuelta a la página y vemos ya en tierra, va, hielo, a un cisne devastado que ve un escrito en las aguas congeladas con la letra de su maestro que dice Sanctuary. Hyoga entiende totalmente de que deberá enfrentar a su maestro, se calza la armadura de nuevo y decide ir al santuario por una razón personal. Como bonus, la motivación de este personaje es totalmente diferente a la de Shiryu. Shiryu va por una cuestión de rivalidad. Hyoga va por una cuestión de sentimientos encontrados con alguien que ya conoce y quiere. Creo que algo que si bien no es que juegue per se en contra, pero que habría ayudado mucho a la dinámica de Hyoga y su maestro, es que en este capítulo concreto, la historia luego va a saltar a Seiya y su despedida. Personalmente, creo que un pequeño flashback o algo para mostrarnos, y no solo decirnos, que Camus y Hyoga tienen un vínculo fuerte, haría que su enfrentamiento a futuro tenga mucho más peso emocional. Pero bueno, no es nada que mate la historia. Pasamos a Seiya. Seiya, quien se está despidiendo de mi hijo. La joven cuestiona al Pegaso preguntándole cosas como, por ejemplo, ¿por qué debe ir a este viaje y no se puede quedar y hacer giladas de adolescente con ella? Como pasear, ir a bailar o tener embarazos no deseados. Y acá, con la siguiente respuesta, Seiya nos da, seguramente de forma accidental, una de las piezas más interesantes de su personaje. Seiya cree que la juventud actual solo sigue modas y giladas, por lo que no viven una verdadera vida plena, por lo que nunca los va a entender, ni tampoco podrá conectar con ellos. Wachin, este dato tiene tremendas ramificaciones. Nuestro protagonista, quien en unos 20 tomos va a dar su vida por la humanidad, spoiler, no puede conectar con dicha gente que busca salvar. ¿Por qué no exploraste esto, Kurumada? Es muy interesante. Demasiado, de hecho. Pero bueno, accidente. Seiya promete que va a volver y que va a estar todo bien, pero la joven huérfana siente que no lo va a volver a ver, cosa que de hecho es cierto, si la memoria no me falla, Seiya y mi hijo no van a volver a interactuar jamás en el manga. Y como que medio que es una lástima. La chica no es un gran personaje, pero representa algo importante para Pegaso, junto al orfanato. Un lugar para volver y más importante, una alternativa a la vida de los santos. Y para nosotros como lectores, son una representación de cómo los humanos comunes en esta historia reaccionan al aspecto fantástico de la trama. Por cierto, esta viñeta me gusta mucho. El tiempo pasa y Seiya, Shiryu y Hyoga se encuentran en la residencia Kiro para subir al avión e ir rumbo al santuario. Ah, Tatsume está ahí. Que la chupen. Pero no todo está bien, ya que Jun no aparece. Damos una vuelta de hoja y vemos a Andrómeda ser golpeado por June de Camaleón, una dama que se quita la máscara y abraza al caballero de bronce con el fin de convencerlo para que deje la idea de combatir contra los santos de oro. Jun dice que debe hacerlo porque es algo que él como hombre debe hacer. Y una viñeta después llega al avión con la amazona desmayada en sus brazos. Ok, eso fue muy apresurado. Los dos personajes solo interactuó durante cuatro páginas y no nos dio nada de información fuera de que ella, una amiga y potencialmente un interés amoroso para el personaje. Si vamos a un terreno 100% especulativo, creo que hay dos razones para esta escena tan fuera de lugar y en especial acelerada, más que otra cosa. Primero, Kurumada claramente a esta altura tiene una idea definida de dónde quiere llevar la historia, pero le faltan los detalles entre el principio y el final. Por ejemplo, seguro no hubo flashback con el maestro de Giova porque seguramente no tenía definida la relación entre ambos ni quién sería. Es más, esto lo podemos sustentar ya que en la publicación de la Jump la silueta que apareció ni siquiera era de Camus, era de Milo, así que ni siquiera el santo estaba definido cuál iba a ser su maestro. Con Jun pasa algo similar, creo yo. Kurumada es borracho pero no pelotudo. A lo largo de lo que va de la historia fue plantando vínculos entre los santos de bronce y por lo menos un dorado. Porque cuando llegue el momento del combate va a haber cosas personales en juego por lo que los lectores van a conectar mucho más fuerte con el conflicto. Onda nos dejó establecido la amistad de Seiya y Aeoria y todo el conflicto al descubrir que su hermano es un traidor, la rivalidad de Shiryu y Desmas y la relación mentor-pupilo de Giova con Camus. Va, en ese momento Milo, pero se entiende. Pero Jun, Jun no tuvo nada. Creo que el Kuru o no sabía qué hacer con Jun o tenía su relación establecida en su cabeza de cuál iba a ser con un dorado pero no tenía definido con cuál por lo que tampoco lo podía mostrar. Entonces, creo, supongo, una hipótesis que la escena de Jun fue diseñada para retroactivamente más adelante en forma de un flashback y terminarla establecer el plot que vincule personalmente Andrómeda con un santo dorado que va a terminar siendo Afrodita. Como recurso narrativo a corto plazo para lidiar con el armar una historia en el momento? Está muy inteligente la idea. Pero a largo plazo va a ser que el vínculo de Jun con Pisces sea menos orgánico y un tanto forzado e impersonal ya que en ningún momento lo vemos sufriendo por la muerte de su maestro ni nada antes de llegar a la última casa. En español simple se siente que Kuru Ma lo inventó en el momento. Una vez en el avión mientras todos duermen Saori y Seiya tienen un intercambio. El protagonista se pregunta si existe una razón para que tanta gente piense en que el patriarca es un dios y un demonio al mismo tiempo. Sorpresivamente Saori revela que ella cree que se trata de un santo de oro. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a dicha conclusión? Onda está muy bueno la idea de que parte de la trama se concentre en un misterio hace que la audiencia preste tres veces más atención a los dorados ya que cualquiera de ellos podría ser el traidor hace de la lectura algo más entretenido pero ¿por qué tirar la premisa de forma tan forzada? Saori no tiene bases para llegar a esta conclusión. El misterio se venía desenvolviendo bien con la pista en el enfrentamiento con Ayoria. Personalmente creo que hubiera sido más impactante si fuese algo que se va develando lentamente o que no supiéramos nada hasta el punto en que se iba a llegar al salón del patriarca pero que si se leyera una segunda vez el manga los lectores encontrasen un montón de indicios que indicaran que efectivamente Géminis era el traidor de Atena le daría mucho más valor a la relectura de la historia igual no es como si esto arruinase las doce casas simplemente en mi humilde opinión considero que había otras ejecuciones posibles para esta idea que tal vez hubieran elevado a la historia bueno aterrizan donde Seiya ganó a Cassius y de golpe aparece un guachín misterioso que les dice que el patriarca los espera y luego los lleva al pie de las doce casas ahí mister misterioso dice que para llegar a su santidad tienen que pasar por los doce caballeros dorados algo que no ocurre desde la era del mito posteriormente guachín misterioso se saca la capa revelando que es el santo de plata de Sagita luego utiliza su ataque lanzando una lluvia de flechas las cuales todos esquivan y Seiya lo guanshotea Sagita vivió y murió como muchos santos de plata guanshoteado pero antes de morir todos descubren que Saori fue golpeada por una de las flechas el santo de plata les revela que tienen doce horas para llegar hasta el patriarca para que este remueva del pecho de la diosa el instrumento que la está matando el tiempo será indicado por un reloj con doce signos del zodiaco honestamente bastante ble el último santo de plata como todo santo de plata un tanto forzado que en su lecho de muerte explique cómo salvar a Saori considerando que dio su vida tratando de matarla por ahí fue por un tema de honor cosa que dudo terriblemente ya que dos páginas atrás realizó un ataque sorpresa traición y otra cosa que no se nos cuenta es ¿qué onda es esa flecha? ¿es de Sagitario? ¿es de Sagita? ¿perón? entiendo que afecta a la joven Kido después de todo quedó establecido que aunque maduró eso no implica que pueda aguantar muchos ataques había estado bueno que expandan más en la naturaleza de este objeto que puede matar dioses va a una Atena que no está full power sería genial irónico y trágico si resultara que fuera una flecha de Sagitario el más grande guardián de Atena siendo el dueño del arma que casi la mata suena muy bien bueno luego de que convenientemente le dan a nuestros héroes la premisa de la saga estos salen corriendo hacia la primera casa donde una misteriosa sombra los espera en el próximo video el tomo 8 es uno de los mejores escritos de la saga original y uno de los más cargados de contenido bastante poco común para lo que es Senseia es indiscutible que las 12 casas es la saga más popular e importante de Senseia y cuando muchos se plantean qué es lo que hace tan genial a las 12 casas o qué es lo que las hace tan sólidas o particularmente buenas en comparación con el resto de la obra suelen omitir esta parte de la historia que en mi humilde opinión es la más importante y hace que esta saga destaque sobre otras historias similares pero inferiores como por ejemplo Poseidón ya vamos a llegar a ese huachín como en dos años pero por qué la clave es que Kurumada le dio un momento para respirar la historia veníamos de una serie de combate tras combate sin parar mientras que en este preludio de las 12 casas tuvimos aunque algo breve tiempo para conocer la realidad de los personajes la gente y cosas que atesoran e incluso el lugar que llama Nogar eso permite al lector conectar mucho más fuertemente con ellos pero además lo más importante en mi opinión es que se establece un vínculo personal pero que el conflicto propiamente dicho en los 12 templos entre los protagonistas con alguno de los dorados lo que hace que las interacciones en el futuro sean mucho más potentes que con no sé Vayan el marino random de caballo de mar ahora este preludio ¿fue bien ejecutado? sí totalmente ¿podría ser todavía mejor? absolutamente personalmente creo que agregando un flashback de Gioa con su maestro sumaría mucho a la experiencia y como ya dije antes la forma en que se conecta Jun con Afroita no es de la mejor pero pibicita la escena calza perfectamente con la cronología del manga y por ello es buena y respecto a eso como cualquier persona con dos dedos de frente considero que la consistencia dentro de una continuidad es importante pero eso no es suficiente para decir que algo está bien ejecutado tampoco quita que podría ser mejor la continuidad importa pero la ejecución de una historia importa mucho más si tu manga calza perfectamente con la cronología previamente establecida puedes seguir siendo una mierda ejemplo 1 ejemplo 2 pero bueno en mi humilde opinión el preludio de las 12 casas es muy bueno esperemos que el combate contra los santos doro sea todavía mejor en el próximo video oh por dios llegué vivo a las 12 casas yay y chau ¡Gracias!